La Asamblea ha decidido continuar con las acciones por el tema de la derogación de la Ley 10.333 conjuntamente con los gremios aportantes a la Caja. Esta tarde vamos a tener una reunión y en la convocatoria, que esperamos sea el día 23, nuestro sindicato va a apoyar las acciones con un paro provincial y una marcha para precisamente darle sustentabilidad a la demanda nuestra de la derogación de la Ley 10.333. ¿Cuándo va a ser el paro? Bueno, nosotros vamos a proponer a esta mesa de gremios el día 23. Si la fecha se cambia, cambiaremos la fecha del paro. Pero en principio, como venimos haciendo las acciones todos los meses, el día 23, tendremos que repetirse la fecha del 23 y confirmarse esta tarde. Seguramente el paro provincial con movilización va a ser el día 23. Jornada completa sin... Sin concurrencia a los lugares de trabajo. De todas maneras, nosotros este jueves vamos a hacer algunas acciones vinculadas a procesos de reflexión y comprensión en toda la provincia. Vamos a tratar de hacer jornadas con abandono de una hora por turno, de modo tal de poder hacer volanteadas y distintas acciones en el interior provincial con el tema de la reapertura de la mesa salarial. Y el día viernes vamos a acompañar a la CGT en su homenaje a Atilio López, a los estudiantes en el tema de la noche de los lápices. Y si hubiese en la provincia de Córdoba alguna concentración vinculada al tema de las audiencias públicas por los tarifazos, también vamos a estar presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.